Hubo un tiempo en que yo escondía las botellas y vaciaba rápidamente las escurriduras en las macetas y en los ceniceros o las tiraba por la ventana tan pronto como te volvías de espaldas. Ahora eso me importa un bledo. Cuanto más rápidamente te eches lo tuyo al cuerpo, más pronto te apagas y antes puedo continuar con lo que me gusta hacer, en lugar de tener que estar escuchando tus monólogos, leerles a los niños, leer yo o simplemente dormir por mi cuenta. Además no se necesita esperar mucho ahora, cuando basta un dedal para que te emborraches y vomites inmediatamente y te apagues. Es práctico, se ahorra tiempo y dinero.